Quiero saber, porque me llama muchísimo la atención, hubo un accidente fatal frente a la Armada Paraguaya. Ya está nuestro compañero Julián García para contarnos todos los detalles. Miren cómo quedó esa zona. Y bueno, el fallecido está identificado. Contanos, Julián, ¿qué tal? Buen día. María Teresa, compañeros, buenos días. Terrible este caso porque el automóvil estaba circulando presumiblemente a una alta velocidad con dos personas a bordo. Y sobre la avenida, Carlos Antonio López, por razones que aún se desconocen, fue a impactar directamente por el portón de la Armada Paraguaya dirección de Arsenal Marina. Daniel Enrique, el medio de 25 años de edad, quien se presume era el conductor de este vehículo, salió despedido y terminó bajo el rodado. Trataron de reanimarlo por aproximadamente 90 minutos, pero lastimosamente se confirmó su deceso. Por otra parte, la acompañante resultó con graves lesiones a la altura de la cabeza, pero fue llevada en estado consciente hasta el hospital del trauma. Ella aún no ha sido identificada por el hecho de que dentro del automóvil se encontraron varias cédulas de identidad. Y reiteramos que por la capa asfáltica no se vio ningún rastro de frenado. El teniente primero, Sergio Jiménez, estuvo dando declaraciones ante este caso. El vehículo estaba volcado sobre su costado izquierdo a 45 grados. Estaba contra el muro aquí de ingreso. Entre el muro de ingreso y el vehículo es que estaba uno de los pacientes. El que ahorita, exactamente, el que ahorita falleció. Que fue declarado por la gente del servicio de escena. ¿No presentaba traumatismo de cráneo la mujer? Tenía cortes. Traumatismo de cráneo van a descartar o van a confirmar allá en emergencias médicas con los estudios pertinentes. ¿Y luego ideas? Sí, ella estaba consciente, ella no estaba dando datos sobre el accidente, efectivamente. Gracias. Gracias.